Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo video más a mi canal. El día de hoy vamos a seguir jugando aquí a Call of Duty World of War. Vamos a nada de llegar al nivel 65 ya para cruzar el próximo prestigio que viene siendo el número 2. Vamos a buscar una partida. Bien. Seguimos de nivel. Ah, no. Wow. Oh. 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 No. Oh. Uy, como no morí con esa granada Como supo, güey No, 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 no Uy, cabrón Se acabó Nivel 3 subimos Antes de que empiece a buscar otras partidas Este Aquí les ofrezco una disculpa a los que han estado viendo mis videos De Carlotti y Goladwar Más que nada Este, sé que he estado un poquito Activo en el canal No es fácil subir videos Realmente, o sea, porque es estar Pues editándolos Pensando que Uno que va a subir Y así para que no se vuelva tanto Repetitivo, verdad, para que haya variedad De cosas en el canal Pero sí les ofrezco una disculpa por no Por no estar activo últimamente Pero sí, banda O sea, más que nada es eso Que no, no está ahorita muy activo el canal Por lo mismo Porque no es No es difícil Este Perdón, no es muy fácil El estar grabando Y Y editando Y viendo que Uno va a querer grabar Este Para que no se vea a lo mejor Tan repetitivo de que Ya subió otro gameplay de esto De lo mismo Y cuando Yo sé que a lo mejor hay gente Que sí se entretiene Viendo videos de De gameplays De Calutti, por ejemplo A la madre Me equivoqué Pero yo sé que puede ver de Vámonos Wow Sí, entonces Como he estado subiendo mucho De Calutti World of War Entre uno que otro juego Pues por eso mismo Este No quiero que nada más Vean puro Calutti World of War Sino que Sino de lo que a mí me gusta jugar Este Así de que De mi agrado De hecho Esto está enfocado en el canal No solo No solamente un juego en específico Cayó uno Ay, sí Vení a buscarme el güey Pero Uy, cabrón Y también está subiendo contenido De la masacre de Texas Para los que a lo mejor muchos No se acuerdan No han visto Como que mis videos Pero cuando se quedaron El crossplay En PC Por los problemas Que hoy he estado teniendo De la comunidad En general Pues sí Eso me quitó También como que Me desanimó Más que nada De que El estar subiendo Va a ser contenido Y yo nada más jugar solo En vez de con Con los amigos ¿Verdad? Entonces Bueno Hasta que ya Obviamente ya regresó El crossplay otra vez Pero Pero igual No he coincidido Con amigos Para seguir jugando ¿Verdad? Este He estado jugando También contra Strike 2 Nunca lo había jugado Realmente bien En mi vida Así el contra Strike Y últimamente He estado jugando Contra Strike 2 Nada más que el problema De ese Para subir video Como son Son partidas Muy largas Entonces Oh wow El estar Entre subiendo Contenido Grabando Recortando Y así Ese es el problema Por eso a lo mejor También no traigo Contenido Contra Strike 2 Yo sé que hay mucha gente Que sube Contra Strike 2 Mucha comunidad Que he visto sus videos Y realmente me gustan Este Nada más que ellos Ya están muy enfocados En el Contra Strike 2 Muy bien Ellos están muy enfocados En la forma en que Ellos mismos Estaban subiendo Subiendo el video Uy wey Uy wey Uy wey Oh my god Que buena rachita Me lleve ahí Si como les decía Este Pues si Estaba jugando Contra Strike 2 Me gusta Realmente Es un juego Muy divertido Competitivo Tigo Si me ha tocado Mis partidas Buenas y malas Claro Verdad Pero Simplemente No se Lo he estado pensando En subir contenido Ya que Uy Uy Que pego con esa data No se muere Si lo he estado pensando En subir contenido Ya que Este No se Porque son partidas Muy largas Y Y Y No se Eso es lo que Me Eso es lo que Me da mucho De que pensar Oh male Mame A mi Desde Desde Chico Me llamó mucho la atención Estar subiendo Así El De que Videos De juegos De lo que De lo que a mi me gustara Verdad No Más No tanto por Ah de que Por moda O algo así No realmente Este Y ya ahorita Que tengo el equipo Verdad Para Para hacerlo O sea Ya viéndolo De mi punto de vista Si es difícil El como le digo Pues el estar subiendo Videos Y el grabar Y así Entonces Pues si también Les pido una Una pequeña disculpa Por eso El que no estoy subiendo Videos tan constantemente Como antes Pero es lo mismo Verdad Porque Pues se me acaban Las ideas también Ah Asúmate Asúmate In No Oh ¡Oh! ¡No! Estaba haciendo un cagadal ahí, bien bonito ¿Tiene alguien? ¡Oh! ¡Sí! ¡Ay! ¡Te quería matar, güey! ¡Se acabó! Ok, nos vamos aquí a... ¿Dónde era? Aquí A ver si puedo mover un poquito aquí mi cámara Vamos a mover mientras aquí Bueno, aquí en mis estadísticas Empezamos Subiendo ya de nivel de donde nos habíamos quedado en la partida pasada Y llega prácticamente a subir casi... O sea, nivel 27 y medio, casi la mitad En estas dos partidas Sí, dos partidas que le dimos Pues ahí pueden ver mis estadísticas Ya del prestigio Pues número 2 Ahí está O sea, prácticamente subimos muchos niveles En esta... En esta... Pues en esta partida Yo me he dado cuenta que ahorita en el servidor De... Del PDG número 1 Ya le aumentaron 500 de experiencia Porque el PDG número 2 Antes estaba 500 también Pero como mucha gente juega más aquí Eh... Los administradores O así Como se les llame o se les diga Ya le subieron aquí ahora 500 por cada kill Por eso estamos subiendo muy rápido Eso quiere decir que a lo mejor unas... 5 partidas a lo mucho yo creo Eh... Podríamos ya estar subiendo el prestigio número 3 Pero bueno gente Sin nada más que comentar Nos vemos en el próximo video Adiós